La cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Jesús nos invita también a ser trabajadores para su cosecha. No podemos seleccionar las plantas, sino que vamos a todas en la totalidad de su existencia, física y espiritual. Quiero llevarte a todo lugar conmigo, quiero que entre la gente seas conocido. Yo de ti no me avergüenzo, eres mi Dios. Quiero llevar tu voz por todo camino, y de tu amor hablar con desconocidos. Al lugar donde trabajo, a la escuela y donde viajo, te quiero llevar. Fuera del templo y la religión, por todo pueblo y toda región. Entre las gentes que vagan hoy, sin rumbo fijo, sin dirección. Entre las plazas de mi ciudad, en donde hay tanta necesidad. Por todas partes te llevaré, pues no hay paredes que te puedan esconder. Quiero que en todas partes estés conmigo, en mis conversaciones con mis amigos. Quiero que en todas partes estés conmigo, quiero que en todas partes estés conmigo, En mis platicas a diario, tú debes estar. Fuera del templo y la religión, por todo pueblo y toda región. Entre las gentes que vagan hoy, sin rumbo fijo, sin dirección. Entre las plazas de mi ciudad, en donde hay tanta necesidad. Por todas partes te llevaré, pues no hay paredes que te puedan esconder. Fuera del templo y la religión. Fuera del templo y la religión, por todo pueblo y toda región. Entre las gentes que vagan hoy, sin rumbo fijo, sin dirección. Entre las plazas de mi ciudad, en donde hay tanta necesidad. Por todas partes te llevaré, pues no hay paredes que te puedan esconder. Mi amigo siempre tú serás, conmigo siempre tú estarás. Conmigo yo te llamaré, a cualquier lugar.